Mamá, mamá, mira el nuevo final que aprendí en internet. Ya, a ver. Sácalos de internet y tráelos a Kitsania. Con más de 80 roles y actividades para que tus hijos aprendan jugando y construyan un mundo mejor. Y no se pierdan este verano, el carnaval de las artes. Teatro, marionetas, música en vivo y mucho más. Kitsania, la ciudad de los niños.